Un poco el argumento inicial que entendemos la sierra como un conjunto, como un ecosistema que hay que preservar y entendemos que aunque aquí haya propiedad privada, la propiedad privada tiene que tener también una función social y por supuesto hay muchos terrenos que es público y por tanto no debe de cederse al uso particular o a intereses particulares, pensamos que uno de los elementos que han señalado ya los movimientos ambientalistas y nosotros recogemos y estamos de acuerdo, es que el movimiento ambientalista es que Escribete a la campanita sin presencia y la campanita sin presencia